Estoy viviendo aquí uno de mis más grandes sueños, venir a Dublín es lo mejor que me ha pasado. En verdad te invito a que seas parte de esta experiencia. Yo trabajaba en una compañía muy buena en México, internacional, pero necesitaba hacer otra cosa diferente, no sé, algo diferente completamente. Y empecé a buscar opciones para irme a Toronto, pero alguien me comentó de Irlanda, Dublín, y dije yo, bueno, ¿por qué no? Y pues dije yo, bueno, iré unos tres meses, me quedo y me regreso y ya. Pero mírame a mí, aquí ahora estoy casi un año y quiero seguir aquí en Irlanda. Me encanta Dublín porque es una ciudad muy segura, la gente es muy amigable, tiene hermosos lugares como este. A mí me encanta venir aquí al St. Stephen's Dream todos los días después de trabajo, me gusta estar en un momento tranquilo, contacto con la naturaleza. En verdad, tiene muchas cosas buenas, museos gratis, música por donde quiera. Dublín es especial, tiene su encanto. Cuando estás viviendo aquí puedes estudiar, puedes trabajar, hacer amigos, viajar. Es una perfecta oportunidad para encontrarte contigo mismo y te diré algo, será una de tus mejores experiencias que puedas tener. No te lo había dicho, pero mi nombre es Brenda de León y trabajo para MEC. Si tú quieres ser parte de esta experiencia en Irlanda, puedes hablar conmigo y con gusto te doy toda la información. Ven a Dublín, ven a MEC. ¡Gracias!